Vamos a ver si aquí está el Fuenlabrada. Pues no, está el Fútbol Club Cartagena. Fútbol Club Cartagena, primer equipo que sale en este sorteo de los 16avos de final, que se va a enfrentar seguro a un equipo de Liga de Campeones. Seguro que nos está viendo a la plantilla del Cartagena y estará pendiente de ver si viajan a Barcelona, Madrid o a Sevilla. Bienvenidos a un nuevo vídeo del Mural Vinegre. Como veis, hoy nos hemos acercado hasta aquí, hasta las oficinas del Cartagena para vivir junto a la afición y los jugadores este sorteo de copa. ¡Comenzamos! Estamos aquí junto a aficionados del Fútbol Club Cartagena para hacerles unas preguntas sobre el sorteo de copa. Lo primero, ¿qué equipo quieres y por qué? Yo creo que como todos queremos grandes, Madrid, Barcelona o Álvaro de Madrid. Pero yo sé que les quiero alguno que quieran. Bueno, pues yo creo que como la mayoría queremos, personalmente quiero Real Madrid. Porque es un club que nunca requiere en partido social y sería bonito ir al Bernabéu. La leche de Madrid, porque yo soy afición de la leche, a jugar con todos mis amigos, Tomás. Ya hemos dicho cual quieres, pero ¿cuál es el que nos va a tocar ahora? Sinceramente tengo el presentimiento que no me ha tocado reasocerar, pero tengo ahí un poco, no sé, reasocerado a Villarreal. Bueno, yo quiero ser positivo, pero creo que no, es fantástico que no va a tratar de Villarreal reasocerado. Pues no, está el FC Cartagena. ¡Gol! 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 Vamos a ver si no hay nada más que me he hecho la invitación de Villarreal. ¡Gol! ¡Gol! La partena estará pendiente de Villarreal. ¡Gol! Si voy a ser una Madrid o a Sevilla pues... ¡Selilla! ¡Viva! 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 Sevilla 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 Como ya sabéis, el Cartagena no ha tocado el Sevilla para la siguiente round de la Copa del Rey y estamos aquí con algunos aficionados para preguntarles qué les ha parecido el sorteo ¿Qué impresiones tienen sobre Sevilla? Sevilla Un equipo de gran calidad Son uno de los más grandes de España con jugadores de la Copa del Rey de Sonsi uno de los grandes de España y fue otro de los más grandes de España No hay que olvidar que el competente que nos ha tocado es un equipo de Champions Igual todos teníamos perspectivas un poco más altas pero bueno, es un equipo de Champions que también es la mejoridad de Casparanova ¿Cuánto doble? Quería que tocara el Madrid o el Sevilla porque eran dos equipos bastante abstencibles porque el Barcelona ya lo hemos repetido tantas veces aquí no vale la pena Nos ha tocado el Sevilla, bueno, se puede ir a la ciudad depende de equipo y bueno, se puede ir al campo y viene a la gente Entonces, ¿podrías decir que estás contento de lo representado contigo? Sí, 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 bastante contento, sí, con lo de Gustavo de Sonsi Bueno, más o menos, porque al pensar que te puede tocar la Real Sociedad que son entidades menores, pues bueno, es un complejo Hombre, satisfecho del todo siempre, todo el mundo queremos Digamos que no hemos quedado a la mitad de la tabla Bueno, hasta aquí el sorteo de Copa del Rey de 16 avos de final Cartagena la ha tocado en Sevilla y como habéis visto, la gente se esperaba pero tenemos que valorar que es un equipo de Champions que vamos a viajar a un pedazo de estadio y bueno, el muro se va de viaje a Sevilla y como siempre, antes de despedirnos si os ha gustado este vídeo, no olvides suscribiros compartir, darle a like y nos vemos en el próximo vídeo de Muro el Vinegro